Cambios en el municipio Al igual que ocurrió en el Poder Ejecutivo, al interior del municipio de Aguascalientes se han registrado cambios en las titularidades de diferentes áreas, derivado de las solicitudes de licencia y las renuncias de funcionarios que quieren probar suerte en las campañas electorales. Sin mayores aspavientos y solo con la encomienda de ponerse a trabajar, el alcalde Leonardo Montañez ha determinado que personas empapadas en las diferentes áreas y que no requerirán de un año para superar la curva de aprendizaje, tengan la oportunidad de llevar las riendas. En primer lugar, Francisco Sánchez entra como nuevo titular de la Secretaría de Economía Social y Turismo, en lugar de Luis Obregón. Odín Castillo despacha ya en el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura, supliendo a Octavio Ozuna. Carlos Vadillo tiene ya la responsabilidad de la delegación Positos, tomándole esta feta de manos de Chava Alcalá, quien va directo al Congreso del Estado. En el caso de Cristian Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, tiene hasta el domingo para terminar de deshojar la margarita y comunicar de manera formal si se registra o no en las contiendas o sigue despachando ahí. Por lo que respecta a los regidores, se espera que de un momento a otro lleguen los suplentes de Mirna Medina y de Marta González, que ya están más que concentradas de manera absoluta en las campañas. Al que se le queman las habas es a José Juan Sánchez Barba, pero aún, aún tendrá que esperar unas semanas más.